El día de ayer entregamos la tarjeta 50.000 solo del Plan 10, haciendo más eficiente, más efectivo y más equitativo la entrega del subsidio, llegando a estas familias que por algún motivo no tenían acceso al subsidio. De acuerdo con los datos oficiales, las tarjetas solidarias han sido entregadas mayormente en San Salvador, La Libertad, San Miguel, Santa Ana y Son Sonate. Con esas 50.000 familias, ahora son más de un millón los que recibirán el beneficio, según la ministra de Economía. Y hasta el día de ayer me reportaban un millón 179.000 en la base de beneficiarios efectivos y activos, ya con los 50.000 agregados. De no aprobarse el presupuesto general de la Nación 2019, la ministra de Economía manifestó que el tema de subsidios no correría ningún peligro, pues se trabajaría con el presupuesto actual. Nosotros iniciamos con el presupuesto actual, así que no tenemos problemas por comenzar con el presupuesto del año 2018, que ya tiene garantizado, tal como este año lo ejecutamos, el subsidio. Pero yo creo que para el país, ¿verdad? Sería muy bueno que se hicieran. Por ahora, el techo presupuestario para el subsidio al gas licuado asciende a los 70 millones de dólares. 74 millones, anda rondando esa cifra, estábamos revisando que estamos llegando a los 70 justamente, vamos con los gastos que nos habíamos proyectado y en materia de energía eléctrica, probablemente este año se tenga una inversión, porque realmente es distribución territorial, de alrededor de 50 millones en energía eléctrica. Por otro lado, la titular de Economía también informó que la misma base de datos de las familias a quienes se les entrega el subsidio se ocupará para otorgarles el beneficio de las cajas decodificadoras. En el encendido digital del país también se la hemos aportado a CIGET para que evaluemos de manera conjunta los beneficiarios potenciales. Por supuesto que ahí tienen que ser otros cruces que sin duda van a ser necesarios, que se van a hacer con las distribuidoras y las operadoras para ver quienes tienen acceso a sus antenas ya propias, ¿verdad? Y quienes no tienen una señal digital. Para El Noticiero, Claudia Campos. Que ya tienen directamente conectadas las familias. Y las...